Desde el momento que el presidente de la República fue muy contundente al tomar la decisión de mandar a la Asamblea Legislativa esta iniciativa para poder darle cuerpo, marco normativo al tema del régimen de excepción, ahora nosotros estamos viviendo el país que definitivamente El Salvador tuvo que tener desde hace muchísimos años. Creo que ahora estamos viendo cómo esas estructuras criminales que antes asediaban a El Salvador en todo el territorio nacional son cerca de casi 66.000 terroristas los que están ya cumpliendo sus penas y ahora pues eso significa que El Salvador está viviendo una situación muy distinta sabemos que son días sin homicidios, con cero homicidios que estamos viviendo son más de 326 días sin homicidios en el gobierno del presidente Bukele estamos viendo también que son cerca casi de 300 días con cero homicidios desde que el régimen de excepción se acercó. Creo que eso es parte de lo que nosotros estamos logrando pero hay algo más importante de esto, creo que El Salvador, nosotros como diputados de la Asamblea Legislativa, el mismo gobierno del presidente Bukele le está brindando garantías sociales al pueblo salvadoreño no lo decimos nosotros, lo está diciendo la misma gente que continuemos con ese régimen de excepción sabemos que vamos a tener que hacer un trabajo arduo porque cada vez se esconden más sabemos que estas estructuras criminales estaban en todo el territorio nacional ya muchos ya incluso no ocupan ningún tatuaje en su cuerpo sabemos que esa labor es importante, que debe ser el sistema judicial también toda la Comisión de Seguridad Pública creo que sabemos que esa es una labor importante que tenemos que terminar esa labor no vamos a cesar hasta que nuestra gente esté totalmente tranquila sabemos cómo la economía del país está logrando los números que antes no se daban sabemos que los salvadoreños del exterior ahora están regresando creo que el régimen de excepción está dando resultados sumamente positivos y eso es justamente lo que vamos a seguir combatiendo a los terroristas creemos que también El Salvador está dando ejemplo en otras naciones de cómo incluso vemos cómo portadas de países como Colombia, como Perú, como en México también están dando muestras de que quieren seguir esos pasos de nuestro país creo que es el presidente de la República una persona que definitivamente Dios puso en nuestro país para que pudiéramos hacer las cosas de manera distinta creo que no caigamos en lo que la oposición está manifestando creemos que ellos únicamente tienen un mensaje a nivel internacional saben que el salvadoreño mismo, nosotros creemos, le da un 97% de aprobación a las políticas públicas que el gobierno del presidente Bukele está desarrollando nosotros como diputados causamos casi el 85% de aprobación por parte de la ciudadanía antes recordemos que estos diputados de la Asamblea Legislativa que no apoyaron al gobierno del presidente en sus primeros dos años de mandato ellos se engozaban de una aprobación del 2.5% creo que eso es, estamos claros de qué lado de la historia queremos estar nosotros estamos queriendo estar del lado de la historia de los salvadoreños que viven en paz y no que regresemos a esos años vemos como otros opositores que también están dando un mensaje como Shaila Navas una persona que definitivamente siendo inspectora de la Policía Nacional Civil no pudo determinar casos en favor de miles de salvadoreños que habían sido violentados sino que ahora está queriendo defender pandillero estamos viendo también como Silma y Blanco un opositor claro que fue un ex magistrado de la sala que también en su momento tuvo la oportunidad de darle libertad a miles de salvadoreños ahora está queriendo como perrio opositor como un vocero del FMLN que de ahí es de ahí proviene que sabemos que están construyendo ese mensaje para poderle dar ahora al pueblo salvadoreño lo que nosotros hemos hecho hemos dado con contundencia un golpe a las pandillas a esas estructuras criminales que el país está muy feliz y creemos que lo vamos a seguir haciendo por el largo de los años